hola gente youtube para ganar estamos con un nuevo vídeo hoy haremos un blog que hace años que no lo hago entonces dije bueno porque no es un blog y aparte vamos extravagante miren miren la harta facha que me cargo aquí abajo no un hombre exitoso un hombre es hacer trading pero cuando estuvimos acá un fuego de intentando ser fachero y mira amigo porque tan facha y porque un peinado más es que amigo yo de corte el cabello o que mi cabello me ayude a aparecer más atractivo eso nunca habrá pasado en la puta historia no pidan mucho a veces la vida no es como es no facha no facha facha no facha facha feo de mí lamentable lamentable la cosa como es entonces gente hoy vamos a hacer un blog y vamos a grabar un contenido bien raro eso es algo raro no que voy a ir en smoking a ver la película de los mínimos literalmente te diré amigo porque va a ser los mínimos porque coño me interesa ver tu pendejo vídeo y porque anda muy guapo si exprimis un montón de blog haciendo no sé qué huevada y nadie le dijo ni pilla pero tú no eres te llega el pincho te lo digo que llega el pincho y más que todo lo hago por la anécdota porque antes yo blogueaba mis antiguos vídeos eran blocos literalmente y ahora dije bueno vamos a hacer un blog repiola resarpado y con celular para que vea sprint no todos los youtubers tienen plata para cámara profesional yo grabó no un iphone tú tienes un iphone desgraciado yo no tengo un iphone un xiaomi más humilde que tú que no jodas amigo oye apolo apolo míralo gente ahora sí pueden ver a polo más fachero que nunca que fue mano está juguetón hoy día gente ha crecido apolo de pasaron a un gato de que es feo de mierda el de traje cámara miren este gato violento eres violento eres violento nada mentira a polo violista que fue hermano que tienes con mi violín y no 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 es mi violín es mi violín me lo voy a llevar voy a mi violín como le dije va a ser algo extraño este blog porque la verdad tengo mucho tiempo sin bloguear y mira sacando mismo quien conseguí esta foto amigo es que no me parezco a ver a ver si no me sincero me parezco creo que una vez mostré en un vídeo esta foto miren para que vea que soy bizco a ver explícate esta cara que tiene este sujeto alguien explíqueme la cara de bizco que tiene este sujeto literalmente aquí no nos parecemos para nada amigo para nada literalmente tiene cara de porro amigo y también para que aquí me veo mucho más gordo si tú me ves en la cámara me veo flaco aquí gordo en ningún momento yo he sido gordo cuando llegamos segundo de mi puta vida nunca pero aquí parezco como si fuera un regordete simpático pero realmente soy un flaco flaquísimo pero me pusieron gordo bueno gente ahorita voy a ir a mi auto privado claramente tengo un auto privado fue chato por algo contenido de internet ganó plata como mierda p soy un solo como tú pe mierda ahora casi con esta gente tengo un micrófono completamente cutre pero vamos a hacer una freguita porque estamos ya con ternos mire con tremendo terno con tremenda tú entonces vamos a ir a un lugar se acuerdan no le conté una anécdota sobre que un pata me vendió un helado que se le cayó vamos a saludarlo un ratito gente todavía sigo con la calidad cutre mire gente le voy a contar una cosita yo vine amargado de la vida tranquilo y tal a bailar y dije voy a visitar este heladería eso le diré que ven ahí se llama cachurros yo vine a la heladería o vender y hecho no importa yo le pedí un helado porque venden helado y pido el helado para se le cae el helado me dice señor quiere el helado y yo le digo no pero señor es que no puedo hacer otro lado como que no y yo ya tenía ganas de pelear y dije no mejor no peleo le recibo el helado ya y me comió un helado prácticamente se le cayó al suelo no sé si le piso un mono o algo me dio el helado de un vaso en vez de un helado de helado cono no pedí un helado vaso y ahora voy a saludar esa heladería buenas me puedo dar un con especial por favor no me quedan ahorita ah puedes darme un comino? no por eso el cono ya no me quedan bueno dame un cono nomas el cono ya no me queda amigo ay se acabaron los conos? a su madre la gracia yo pensé que tenían la gracia no hay helado me cagué a la coche de tu madre buenas tardes llegaba un momento importante en nuestras vidas para mí y para mis amigos hoy veremos una película que es para hombre no cualquiera puede costearse esta película hoy veremos el estreno de los minions si de los minions y si tienen algún problema te parto tu madre te la reviento te hago la de te hago la de momo así estoy preparado tu y yo la próxima velada número 3 hoy vine con mis amigos facheros venga caballeros para este momento serio para ver los minions literalmente y el camarógrafo también tiene termo este momento muy importante para nosotros y quiero que lo tomen con la misma seriedad que nosotros lo tomamos que lo tomen con la misma que lo tomen con la misma que lo tomen con la misma ok suena porque tienen todos los aplausos ahora si van a comprar las entradas buenas 4 entradas para los minions 8 y media 8 y media 4 verdad si no todos somos mayores después de la del 12, 11, 10 y 9 fila E 4 boletos para niños, 8 y media 10 a 13 104 ¿cuántas están las entradas por personas? 21 21 ¿21 soles? 21 soles siempre llamé boletas boletas por favor me van a tener que pagar más plata todavía 21 soles la conche de tu madre la regla de plata todavía 21 soles la conche de tu madre 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 30 sé que estaré a algo oscuro pero ya mucha huega mucha mucha mierda ahora quiero echarme fotos para el instagram si ven istera mamá voy decir que no me sigues mamá haber gente le doy una cosa si el vídeo tiene muchos likes y muchos pollo voy a ver si hacemos lo mismo esto pero con ustedes vienen todos ustedes con ternos les digo el día y la hora y hacemos esto y todos ternos ¿Qué les parece? ¿Buenito? Un besito Para el eterno Ahora sí, hermano, ya terminamos completamente ver la película Los Minions Literalmente no nos quisieron abrir la puerta de salir Yo quería grabar la puerta de salir así, pero no nos quisieron abrir Y tuvimos que salir por la puerta de adelante No por la trasera Entonces, vamos para mis casas ¡Suscríbete al canal!